Hola chicos, soy María, yo soy María y hoy estamos aquí en la tercera parte del tutorial de cómo hacer galletas en el microondas. Ahora mismo las galletas se están calentando en el microondas. Y bueno, tenemos esto que es para las tartas. Uy, tenemos la Nutella, tenemos un cuchillo y tenemos un plato y tenemos el agua, que tengo sed. Y bueno, vamos a sacarlas. Pues, como veis, ha salido nada más aceite, pero bueno, ha salido. Y bueno, vamos a sacarlas. Primero, uy, porque no han salido muy bonitas, pero bueno, han salido. Esperamos tres minutos que esté en el frigorífico y esperamos un poquito. Y bueno, pues yo después de fregar los platos y todo, como veis ahí, que para demostrarlo me he mojado la ropa. Después de fregar los platos, ayudar a tu madre con las cosas, o fregar tus platos. He dejado las galletas ahí. Y bueno, vamos a recogerlas. Voy a dejar aquí. Voy a recogerlas por el agua. Las cogemos. Bueno, las cogemos y las ponemos. Ah, por Dios. Lo siento, chicos. No echéis tanta... Tanta mantequilla, porque si no, me va a hacer un peligro. Ya está. Chicos. Ya está. Si sabéis, si echáis mucha mantequilla, como la mantequilla es aceite, pues, está vale. Está vale. Dios. Pues esto en vez de galletas parece gratis. Pero bueno. Yo voy a poner esto a... Esto me da la mano, ¿ok? Y volvemos. Ok, chicos. De vuelta. Solo he ido a la mano de las mares, porque es que con las semanas de hacer... No puedo cortar niña. Ya que niña, 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 ni cinco años, niña, niña. No sé nada. Bueno, ya parece que está listado a mi crío. O no. Ahora, para ver, yo voy a coger ya que hay que hacer un poco de color, porque es que todo. O la voy a mostrar como me han quedado a mí. No pasa nada si os quedan así. Van a ser aquí casi igual. Solo que ya se van a quedar fe. Yo voy a coger una cucharadita. Una cucharadita. Lo que pasa es que me... Voy a coger huevos. Un poquito de huevo. Su... 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 Suscríbete. Algunos le pueden echar coco. Otras le pueden echar... Y le pueden echar... No tengo nada. Vamos a empezar con el coco. Yo voy a coger un poquitín. Tampoco no es que hay que echarle mucho coco. Voy a hacer un poquito. Si no les gusta el coco lo echáis en tela o lo echáis en una de veladas o lo que queráis. Espérate que había 9. Pues la mitad es 9, es 4.5. Bueno pues lo 5 hacemos de la y 4 de... Lo echamos de la y 4.5. No, 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 no. No, no, no. Vale, voy a hacer con más la cámara. No, 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 no. Uff, se que me ha gustado. Ok, cogemos un poco. Bueno, cogemos y... Si la cabeza está bien y está un poco dura. Tienes que... O echarle un poco de leche o gallina, ¿ok? Y luego os voy a hacer lo que sea. Voy a cortar un poco de vidria y ahora golpeamos. Vale, chicos. Yo le he echado un poco de leche. No sé si ha podido. No ha pasado nada. La hacéis así. No, 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 no. Mira. Vamos... 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 Echarle... Vamos a untar... La galleta... Pues... Con mantequilla. Si no... Llegáis a hacer esto... Se la voy a cortar un poco porque... Me corté. Está acuerda celular No, 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 no... Síphe. Normal.